Vamos para apostar, gordo, en un latino, en un latino Te presentamos a todos los futbolistas que costaron 100 millones o más En la temporada 2002 Me resumen las quiz, gordo Uno tiene un problema, amigo, viene acá a mi casa, mano a mano de quiz Literal, y los hago mierda 2013, el galés Garrett Bale pasó del Tottenham Hotspur al Real Madrid por 101 millones de euros Un fichaje que pasó de la gloria a todo lo contrario Amigo, Bale no es injustamente criticado De verdad les digo, chicos En la temporada 2016-2017 El Manchester United compró de regreso a uno de sus jugadores de fuerzas básicas Paul Pogba Por el que pagó 105 millones de euros a la Juventus que lo había convertido en estrella No, el Pogba de la Juve era impresionante Hasta el momento no ha sido para nada lo que se esperaba En la temporada 2019-2020 El Real Madrid le pagó 115 millones de euros al Chelsea por Eden Hazard Que confía en volver a brillar ahora de blanco Aquí tenemos otro ejemplo de que puedes vender barato a un jugador que después te va a salir caro El Chelsea acaba de pagarle al Inter de Milán 115 millones de euros por Romelu Lukaku Al que dejaron ir por 35 millones en 2014 En la temporada 2018-2019 El Real Madrid vendió a Cristiano Ronaldo a la Juventus por 117 millones de euros Lo valía El Real Madrid vendió a Cristiano Ronaldo a la Juventus por 117 millones de euros La Juve invirtió esa cantidad buscando alcanzar la Champions Que hasta el momento no lo ha conseguido Otro fichaje de esta temporada que se unió a la lista es el del inglés Jack Grealish Que dejó a su amado Aston Villa por el Manchester City Que pagó 117.5 millones por el atacante En un polémico fichaje el Barcelona pagó 120 millones de euros al Atlético de Madrid en 2019 por Antoine Griezmann Después de temporadas complicadas El Principito tiene la oportunidad de echarse este nuevo Barça a la espalda ¿Cuánto vale un prospecto de crack? Para el Atlético de Madrid 127.5 millones de euros Porque eso fue lo que pagó en 2019 al Benfica Por el portugués Joao Félix que tenía solo 19 años de edad Empatados en el tercer lugar Están dos jugadores que para muchos Son muestra de la desastrosa política de fichajes Que llevó al Barça a su crisis financiera actual Estamos hablando de Ousmane Dembélé y Filipe Coutinho Por los que el Barcelona pagó en 2017 y 2018 135 millones de euros por cada uno En julio de 2018 el Paris Saint Germain pagó 145 millones de euros por la joya del Mónaco Kylian Mbappé El francés pintaba para estrella Hoy lo es Por eso equipos como Liverpool y Real Madrid Lo siguen muy de cerca Difícilmente se superará en los próximos años Sobre todo debido a la pandemia Un traspaso como el de Neymar del Barcelona Al Paris Saint Germain Que movió 222 millones de euros Por su fichaje en la temporada 2017-2018 El más caro de todos los tiempos ¿Crees que esta temporada? Igual me van a decir termo ¿Me van a decir termo? Pero para mí Neymar los vale Para mí Neymar vale 222 millones La temporada veamos otro traspaso Que supere los 100 millones de euros Te leemos aquí en los comentarios ¿Qué decís imbécil? No digo nada imbécil Lo que te digo es que para mí nos vale boludo Te acuerdo Pásico Te la toco de primera voz Si quieres la agarrás Cada jugada que sueño se hace realidad O pareciera algo casual Aunque ponga las barreras Yo te la mando a guardar